¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal ChocoCoco y hoy te traigo un nuevo video. Así que si quieres ver cómo se decoran estos bolígrafos, no te vayas, ¡comenzamos! Y estos son nuestros materiales. Y antes de continuar, no se te olvide suscribirte a nuestro canal, para que no te pierdas nuestros próximos videos. Para decorar un bolígrafo se puede hacer de diferentes formas. Podemos forrarlo totalmente, podemos forrarlo parcialmente, la altura va a depender del tamaño que queramos. Y la que no forramos nada, solamente colocamos la figura en la parte de arriba de nuestro bolígrafo. Cualquiera de estas formas puedes utilizarla para hacer estos bolígrafos. Antes de forrar nuestros bolígrafos, vamos a buscar dónde colocarlos para que sequen bien, ya que se forraron. Esta parte es la única que nos quedaría para poder clavarla en un unicel o en algún lugar donde pueda quedar enterrada. Pero a veces es un poco difícil que esta parte tan pequeñita se quede bien colocada, ya que tenemos que evitar estar manipulando nuestro barril para que no lo deformemos. Lo que yo hago es ayudarme de estos palitos de bambú o algo parecido. Quitamos la tapa, quitamos la tinta, forramos nuestra pieza y ya cuando esté lista, le colocamos el palito y así dejamos secar sin que se nos deforme tanto. Ahora lo primero que vamos a hacer es amasar bien la pasta flexible que vamos a ocupar para forrar el barril. Aprieto muy bien para sacar todo el aire que pueda tener. Extiendo y sigo apretando un poco para reventar las burbujas de aire que puedan quedar. Tomo mi rodillo y empiezo a extenderla hasta llegar al grosor y tamaño deseado. Yo no la dejo tan gruesa que me quede un poquito delgada. El grosor lo podemos checar con los dedos, se llega a sentir cuando una parte está más alta que la otra. También nos podemos ayudar o guiar con unos topes al aplanar. Coloco el barril sobre la pasta y cortamos los extremos quitando el exceso de pasta. Hacemos una línea recta sobre la pasta en uno de los laterales. Y vamos envolviendo la pasta sobre el barril. Nos aseguramos que queden bien unidos y cortamos el exceso de pasta. Unimos la pasta tratando de borrar la unión. Puedo usar primero un palito de naranjo, tú puedes utilizar una herramienta similar. Y después lo ruedo un poco. Alisamos. Y como mi pasta la uso un poquito durita, me tengo que ayudar con un poquito de agua purificada para borrar totalmente la unión. Si hay exceso de pasta donde va la tinta, la recortamos con una tijerita. Y en el otro extremo lo forramos con el exceso de pasta que tenemos. Me ayudo con un palito de naranjo y un poquito de agua y lo dejamos secar. Al forrar el bolígrafo yo no uso nada de pegamento. Pero si te cuesta trabajo mantener la pasta en el plástico, podemos utilizar un poquito de agua para volver a activar el pegamento que trae la pasta. Y forramos de la misma forma. Y así vamos forrando nuestros bolígrafos de todos los colores que queramos. Procura que tu pasta no esté muy aguadita ya que se hace más difícil manipularla al forrar. También los excesos de pasta los podemos quitar con una tijerita. El agua nos ayuda mucho a quitar todas esas marquitas de unión y todas las imperfecciones. Solo que hay que usar muy poquita. Y ya que tenemos listo, lo dejamos secar. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en varios colores y una esponjita o algo parecido. Colocamos pintura en la esponjita, quitamos el exceso y les damos unos toquecitos como unos manchones a toda la superficie. Esto nos va a ayudar a darle textura a nuestro bolígrafo para que no se vea tan plano ni tan simple. Podemos combinar uno, dos, tres, los colores que quieras. Fui colocando los colores dependiendo al color de la pasta que íbamos a decorar. Podemos colocar colores que contrasten o colocar el mismo color pero en diferentes tonos. Y así fui pintando cada uno de los bolígrafos. Ahora vamos a realizar la técnica del salpicado. Y para esto vamos a utilizar un cepillito o puede ser un cepillo de dientes o algo parecido. Y un poco de pintura acrílica. Podemos utilizar colores como dorados, plateados, bronces, blancos. Podemos utilizar cualquier color. Es muy importante que protejamos nuestra área de trabajo. Tanto nuestra mesa como la parte de enfrente y los lados ya que salpica mucho. A mi cepillo le pongo pintura y con nuestro dedo jalamos y soltamos las cerdas para salpicar la pintura sobre la pasta. Y así vamos decorando todos los bolígrafos cambiando el color de la pintura haciendo que combine con el color de la pasta. Vamos girando para cubrir toda la superficie. Checa que tu pintura no esté espesa. Podemos colocar uno o varios colores. Ya que terminamos dejamos que seque muy bien la pintura. Ya tenemos aquí nuestros bolígrafos y ya secaron totalmente. Podemos dejarlas ya así o podemos personalizarlas con un pincel delgado y pintura acrílica blanca. Voy a colocarle unas letras. Tu pintura debe tener bastante fluidez, que no esté espesa. Si es así, puedes ayudarte con un poquito de agua potable, agitas y listo. Sonido de agua potable, agitas y listo. Con un poco de agua potable, agitas y listo. Con un poco de agua potable, agita y listo. Ya que tenemos todos nuestros bolígrafos escritos dejamos que sequen muy bien Para hacer nuestro tripulante vamos a utilizar una cucharadita medidora de 1 medio TBS de 7.5 mililitros Del color que queramos que sea nuestro personaje Hacemos una bolita Después un rollito con la palma de la mano aplanamos un poco Ahora con una herramienta con punta, una navaja o una aguja vamos a hacerle la forma de las piernitas Quitamos el exceso de pasta y vamos a ir redondeando y al mismo tiempo alargamos un poquito las piernitas Ya que lo tenemos así voy a colocarlo sobre el bolígrafo donde queremos que vaya pegado Presionamos un poco y acomodamos Para la parte de atrás voy a utilizar una medida de la cuchara medidora de 1 octavo TSP de 0.6 mililitros De pasta del mismo color Y hacemos una bolita, después un rollito, aplanamos Y con la ayuda de un cuchillito vamos a formar un rectángulo que pegaremos en la parte de atrás Y de una vez pegamos nuestra figura al bolígrafo Para el visor voy a utilizar una medida de la cucharadita medidora de 1 octavo TSP de pasta en color azul claro Hacemos una bolita, después un rollito, aplanamos Hacemos la forma de un rectángulo y pegamos Le voy a colocar en el visor este esmalte con un tono metálico Ahora adelgazamos pasta en color negro y vamos a colocarla alrededor del visor Cortamos el exceso Y acomodamos Y con pigmentos en polvo, sombra para ojos o gises pastel Vamos a matizarlo Y así vamos haciendo cada uno de nuestros tripulantes Pero también podemos hacer un impostor El procedimiento es el mismo, solo que a este le vamos a hacer una boca muy grande Con un cuchillo o una herramienta similar Que nos quede bien marcada y abrimos Pegamos al bolígrafo Colocamos pegamento blanco donde van a ir sus dientes Y con pasta flexible blanca Hacemos unas peritas super filositas de la punta Que van a ser sus dientitos Y vamos a ir pegando y acomodamos Y ya que terminamos vamos a dejar que sequen super bien Ya secas revisamos nuestros barriles Y si tenemos exceso de pasta en donde va a entrar la tinta La retiramos, podemos utilizar unas tijeritas o una navajita Y aquí ya tenemos nuestras piezas totalmente secas Así es como nos quedan nuestros bolígrafos Con los colores que queremos Y las texturas que más nos gustan Yo voy a protegerlas con un brillo barniz transparente en acabado brillante He hecho muchos bolígrafos como estos Y he notado que la fricción con los dedos Hace que si no tienes una buena protección Se bote toda la pintura de aquí Y se vean bastante maltratadas Yo coloco mi barniz en este frasquito Que era de esmalte para uñas Ya que su brocha me ayuda y me facilita bastante su aplicación Yo sé que a muchos no les gusta el acabado brillante Pero este barniz los protege muy bien Los bolígrafos se ensucian mucho Así que hay que protegerlos muy bien Para que nuestro trabajo sea más duradero Se tiene que colocar el barniz en toda la superficie del bolígrafo Ya que lo tenemos terminado Vamos a dejar que seque muy bien Ya que secaron en su totalidad Vamos a colocarle la tinta Y ya hemos terminado Y así es como nos quedaron nuestros bolígrafos decorados Con temática de Among Us Escríbeme en los comentarios ¿Cuál es tu color favorito? Y ya sabes Si te gusta este video No se te olvide de darle like Compartirlo Suscribirte Y dale doble click a la campanita Para que no te pierdas mi próximo video Hasta pronto Recuerda que tenemos muchos más videos Puedes darle click a cualquiera de los que ves aquí Adiós 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 Gracias.